El punto más importante que marca drásticamente la diferencia a la hora de recuperar a tu ex y que hará que vuelva, es... Si quieres que la situación cambie y que tu ex empiece a extrañarte, echarte de menos, y que llegue un día en el que no entienda por qué, pero sueñe fuertemente contigo, se despierte... Y vea que no estás a su lado y se arrepienta para siempre de haberte dejado y quiera volver, si quieres que eso ocurra, quédate en este vídeo y estate muy atento. Lo primero que debes de conseguir es tener calma, absoluta y control. Has perdido a alguien que tardarás un tiempo en recuperarle, al menos de 3 a 6 meses. Ha muerto un amor por ti, no nacerá en un minuto. Y si fue por problemas en la relación, no se van a olvidar y solucionar en dos días. Así que asimílalo. Mantén calma y un control absoluto, porque el mínimo horror que cometas le puede alejar meses de ti. Si sientes la necesidad de desahogarte, ve a un saco de boxeo y dale de hostias. Patea una papelera si quieres, pero no te desahogues con tu ex. En una ocasión viene una clienta, pues yo necesito hablar con mi ex porque quiero aclarar todo. ¿Le quieres recuperar? Sí, pues eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque no puedes hacer lo que te da la gana si tu objetivo es recuperar a tu ex. Porque si haces eso, como hablar de tus sentimientos con tu ex, le vas a incomodar y le vas a alejar. Si quieres recuperar a tu ex, no puedes actuar como un mono. Tienes que actuar como una persona adulta, inteligente, que presupongo que es lo que eres. Nunca pierdas el control, ni un solo desliz. Si tienes mucha ansiedad, ganas de hablar, escribe, que para eso está. Escribe, te desahogas, lo lees y luego lo rompes. Pero no pierdas el control con tu ex. He visto durante mis 16 años de coach cometer montones de errores por falta de control. Y es la principal causa de que nunca recuperéis a vuestros ex. Pero cuando alguien logra controlarse siempre, las posibilidades de recuperar a un ex son altísimas. ¿Por qué? Porque el método ya está desarrollado. Solo hay que seguirlo sin cagarla. Tan fácil como eso. Otro punto importantísimo, pero importantísimo, la clave que hará que recuperes a tu ex es si dejas de hacer esto. ¿Qué es esto? Pues deja de ser soso y aburrido en tus conversaciones. Es mejor que no hables a que hables para decir, hola, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Pero ¿qué puñetas va a hablar contigo así? Tenéis que aprender a conversar, desarrollar un poco las habilidades de conversación. Si no, mejor no hables. Habla de noticias de actualidad que han sucedido donde vive tu ex. Habla del tema que más le interese. Cuenta una historia interesante. Pero no seas un soso y aburrido. Hay personas que se extrañan de que quedan con su ex. La cita es súper incómoda y todo como muy violento. Y luego, pues no me habla. ¿Pero cómo te va a hablar? Si me has aburrido hasta a mí contándomelo. Sobre todo en WhatsApp cometéis muchos errores de este estilo a la hora de comunicaros. Si no queréis cometer ninguno de estos errores, para eso escribí un libro que se llama ¿Cómo recuperar a tu ex por WhatsApp y redes sociales? Que puedes comprar en verdaderaseduccion.com en el apartado e-books. Allí tengo cientos de casos reales de clientes que me autorizaron a usarlo para el libro. Y verás muchos, muchos ejemplos de cómo sacar conversaciones interesantes y qué es lo que no tienes que hacer. Otro punto importante para que tu ex un día se despierte gritando tu nombre es que te dediques tiempo a ti en vez de dedicar el 100% de tu tiempo en pensar en tu ex. Cuando tú dedicas todo tu tiempo en pensar en tu ex, hablar de tu ex y aburrir a todo el mundo con tu ex, tu mente va a hacer que no te puedas controlar. Por eso acabáis perdiendo los papeles y discutiendo con vuestro ex y os bloquea. Porque no tenéis nada más en la vida que hacer que pensar en vuestro ex. No, dedícate tiempo 100% para ti en salir de tu zona de confort. Me da igual lo que hagas, pero haz cosas que te distraigan la mente. Pero sal, haz vida. Deja de que tu única vida sea pensar en tu ex, porque así es imposible que la recuperes. Y otra cosa, tu disponibilidad debe de ser limitada. En vez de que tu disponibilidad parezca un buffet libre para tu ex. No, tú eres una persona ocupada con tus cosas. Si tu ex te dice de quedar mañana, no tienes que correr al segundo. ¡Sí, por favor! No hagáis eso. Tu disponibilidad es limitada. Por eso no contestas al momento. Por eso puedes tardar horas en contestar. Por eso hablas 30 minutos con tu ex. Genial, estás súper amable, atento, todo, fluido y genial. Y de repente desapareces. Y al cabo de un día, disculpa, es que me llamaron de un trabajo tal. Me da igual, pero tu disponibilidad tiene que ser limitada. Porque si tu disponibilidad es limitada, es que tienes valores, que eres cotizado, tú como producto subes tu valor. Y tu ex estará dispuesto a pagar más por ti. Pero si cada vez que tu ex te habla, te quiere ver o te necesita, estás ahí, no te va a valorar en absoluto. Porque nadie valora a un esclavo. Y el punto más importante, que marca drásticamente la diferencia a la hora de recuperar a tu ex y que hará que vuelva, es que cuando quedes con tu ex, haz que se lo pase increíble. Como nunca antes se lo ha pasado contigo. Cúrratelo. Y cúrratelo de verdad. Ten un control emocional brutal. Si no, ni quedes. Te lo digo así de sencillo. Haz que se divierta. Apúntate hasta chistes si hace falta. Historias que le emocionen. Prepara ir a un sitio, luego a otro. Pero haz que cuando se vaya a su casa, se vaya con una sonrisa en la boca. Que si esperaba tener una conversación incómoda y que todo fuera muy violento. La típica situación que piensas, joder, a ver si he pasado el tiempo rápido y me voy. En vez de que tu ex sienta eso, que se vaya con una sonrisa de oreja a oreja de lo bien que se lo ha pasado contigo. Así sí que te va a recordar como nunca nadie ha recordado a alguien. Y ten en cuenta que esto va para largo. Tienes que dejar de esforzarte todos los días y obsesionarte pensando en tu ex todos los días. Porque esto va para meses. Entonces enfócalo a medio plazo o cometerás tantos errores que cuando te des cuenta tu ex te habrá bloqueado. O cada vez que vea tu cara visualizará un enorme no. Si yo quiero sacarme unos estudios que duran 6 meses, ¿vale? Estudiaré una hora al día. Ponle, ¿vale? Pero no pasaré todos los días 24 horas sin tener vida. Porque así solo me agobiaré y solo me estresaré. Recuperar un ex es lo mismo. No te creas que por dedicarle 24 horas al día a tu ex a mirar qué hace, qué no hace, a pensar y hablar a tu ex, vas a hacer que vuelva antes. No, normalmente es lo contrario. Te desesperas más, tienes más ansiedad y acabas cometiendo errores con tu ex que hacen que te bloquee o se aleje permanentemente de ti. Enfócalo como lo que es. Has perdido a tu ex. No por más dedicarle tiempo va a volver antes. Tu ex debes dedicarle el tiempo que hace falta dedicarle. Lo primero es dedicarlo a ti, a mejorar tu vida, a progresar todo lo posible. Y el segundo es hacer quizás un contacto semanal, dos, dependerá de tu caso. Y no dedicarle más tiempo que ese y lo que sea necesario para llevar bien a cabo la estrategia. ¿Qué es una hora planeando una conversación, los temas de conversación, de qué hablar, historias? Bien, muy bien. Es una hora. No 6 horas seguidas pensando tu ex y viendo Whatsapp. Es que si os obsesionáis con vuestro ex, es imposible que un día se despierte gritando vuestro nombre. ¿Por qué? Porque estás todos los días gritando su nombre en tu mente. Así que la regla número uno es que para que tu ex se obsesione contigo, no puedes estar tú obsesionado con tu ex. Esto es precisamente lo que te enseño a hacer en mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. Es que viene todo explicado paso a paso para que recuperes a tu ex. Cómpralo en verdaderaseducción.com En el apartado audios. Espero que este vídeo te haya gustado. No te olvides de darle un like, un like bien dado. Y espero de corazón verte en mi próximo vídeo. Porque aunque no te conozco, para mí eres muy importante. No te olvides de darle un like. 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 Gracias.